Cerca de Madrid, España, existe un viejo hospital abandonado. Estamos a siete minutos. Ellos están en Madrid, España, y yo en Bogotá, Colombia. Nos separan más de 8.000 kilómetros y 7 horas de diferencia horaria. Y voy a acompañarlos en su primera investigación paranormal. Y esto es el primero de muchos viajes. Vamos a intentar averiguar qué más sitios hay por aquí. Y cada vez que hagamos estos viajes, estas aventuras, pues vamos a intentar retransmitirla contigo para ir contando nuestras experiencias. Estamos haciendo historia y estableciendo un precedente que abre una puerta increíble a la investigación paranormal. Yo recomiendo que vayáis transmitiendo de esta manera, enfocando hacia adelante lo que vayáis viendo, para estar comprobando a través del teléfono que la gente ve. Y cuando queráis hablar, simplemente, en vez de darle la vuelta al teléfono aquí, simplemente hagáis esto. Y habléis al teléfono iluminándoos la cara para que se os vea. Tú podrías ser ellos. Imagina hacer tu investigación paranormal, tutelado en vivo y en directo, por mí. Ahora mismo la carretera, solo estamos nosotros. O sea, si puedes enfocar, no hay nadie más. Ahora puedo compartir tu investigación paranormal a través de mi canal de YouTube, tutelándote mientras la haces. ¿Qué consejo nos dais? Pues mira, por aquí está diciendo Javier Gaspar que un estabilizador va bien, es cierto. Pero eso ya más adelante, en este momento todo un poco improvisado. Aquí me está diciendo que no entréis sin amuletos. Está diciendo María del Pilar Ramírez. Yo, sin embargo, no uso amuletos porque impedirían que las manifestaciones... Uso amuletos de fuerza, más no de protección. Por aquí está diciendo Eric Sebastián que oréis, que oréis. Imagina las posibilidades que se abren para la investigación paranormal con esta nueva fórmula. Si la cobertura no lo permite, ya veréis lo de no ir con miedo cuando veamos el sitio. Bueno, por aquí Eric dice eres el mejor. No, ellos son los mejores. Esto me encanta. Que a través de lo que yo hago, algunas personas se animen a tener sus propias experiencias. Me parece que es un regalo y que merece la pena todos los esfuerzos que yo hago. Dice Eva Peña, la Eva Peña, que está guapísima. Cuando estén en la investigación, no hablen para así poder tener mejor percepción. Totalmente cierto. Dice aquí... Dice aquí Jorge Mauricio Londoño, Rafa, que no se les olvide abrir portales. Pero hombre, Jorge, su primera investigación, ellos no tienen la facultad todavía de abrir portales, pero la tendrán. Mira, María Clau Cayita, desde Colombia, dice que pidan golpes, uno para sí, dos para no. Tiene toda la razón. Como no tenéis dispositivos de defección paranormal, cuando queráis comunicaros, pedirle a las entidades que os respondan con golpes. ¿Eres un hombre? Un golpe sí, dos golpes no. ¿Sabes que estás muerto? Un golpe sí, dos golpes no. Muy bien, Cayita, así debe ser. También están diciendo por acá, atendiendo a vuestra pregunta, Lina M. Gutiérrez dice Hablad en voz baja para poder escuchar mejor. Cristina dice algo muy importante, Corbreu, tened respeto por el lugar. Sin duda hay que procurar dentro de la historia. Estamos llegando, estamos llegando ahora mismo. Muéstranos, muéstranos, a ver cómo se ve la llegada. Ya no importa la distancia que nos separe, ni las fronteras, ni la diferencia horaria. Ahora, puedo estar a tu lado transmitiendo tu investigación paranormal. Ahora, cada grupo de investigación, por pequeño que sea, puede mostrar al mundo su trabajo. Ya no importa en qué lugar del planeta te encuentres, puedo acompañarte en tu investigación paranormal y seguir paso a paso tu aventura con el misterio. Nos estamos separando. En el momento de que se canta. La aventura ha roto todas las barreras. Contáctame a través del WhatsApp que aparece en el texto de esta publicación y cuéntame cuándo investigamos juntos. Contáctame a través del texto de esta publicación paranormal. Contáctame a través del texto de esta publicación paranormal. Contáctame a través del texto de esta publicación paranormal. Contáctame a través del texto de esta publicación paranormal. Contáctame a través de esta publicación paranormal.